Los chapitos intentaron controlar la Ciudad de México Una de las razones por las que el cártel de Sinaloa ha logrado gran poderío es gracias sin dudas principalmente a la facción liderada por los hermanos Guzmán, el grupo de los chapitos, quienes a lo largo de su trayectoria en el mundo del narco han podido crear un muy exitoso en negocio de sustancias ilícitas debido a su facilidad para establecer relaciones en otros países, por lo que el cártel de Sinaloa actualmente es una de las organizaciones criminales más peligrosas y poderosas de todo México, debido a la gran presencia que existe de sus vinculados en la mayoría de las entidades federativas, entre ellas por supuesto la capital del país. No obstante, dicho territorio ha sido disputado durante un largo tiempo por varios grupos criminales. Asimismo debido a lo anteriormente mencionado, los chapitos se han convertido en el principal objetivo del gobierno de los Estados Unidos, ya que estos poco a poco durante los últimos años incluso han logrado expandir sus actividades criminales en gran parte de México, y permitirle seguir creciendo podría traer serios problemas a ambas naciones, pues cabe resaltar que para el mes de julio de este año en curso, el cártel de Sinaloa ya tenía presencia en 19 de los 32 estados del país. Y bueno, de acuerdo con la información del periodista Antonio Nieto, los hermanos Guzmán quisieron controlar la Ciudad de México. Todo comenzó en septiembre de 2021 cuando estos llegaron a dicho lugar y se asentaron en la alcaldía de Coyoacán, aunque otros aseguran que esto fue en 2018, pero bueno, oficialmente comenzaron a planear sus actividades en la ciudad en 2020, y llegaron el año entrante celebrando una reunión con presuntos funcionarios públicos, y el objetivo de dicha reunión era dejar en claro con las autoridades locales que no tocarían a ningún oficial, siempre y cuando estos no interfirieran con sus actividades delictivas. Además, cabe resaltar que las sustancias de estos eran resguardadas en la central de abastos de la capital, mercancía que era marcada como artículos de lujo. Finalmente, cabe resaltar que dichos narcos, además de Coyoacán, también fueron identificados en la alcaldía de Clalpan. Un 12 de julio de 2022, cuando se realizó un operativo a una casa de seguridad ubicada en la carretera federal México-Cuernavaca, se trataba de un restaurante inactivo. Día que dejó un total de 14 detenidos, se liberaron a dos privados de su libertad y se decomisaron múltiples armas de fuego, así como sustancias ilícitas, perdiendo la ventaja sobre otros grupos delictivos. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.